Respuestas de la ciencia ¿Son los enfermos de Alzheimer como niños? Rotundamente no. Sin embargo, no es infrecuente que cuando nos relacionamos con un enfermo de Alzheimer lo hagamos considerando que son comparables a los niños. Si bien es cierto que la demencia tipo Alzheimer, al ser progresiva, va ocasionando alteraciones conductuales y cognitivas, es un error pensar que son características propias de la infancia. Aunque el enfermo no recuerde sucesos recientes o desconozca el nombre de sus allegados, no se ha transformado en un niño. Pese al daño neurológico, posee una identidad forjada a través de la experiencia. Entonces, ¿por qué se equipara a estos enfermos con los niños? En el modelo denominado retrogénesis propuesto por Reisberg, se expone que, debido a la degeneración cerebral, se pierden capacidades de modo inverso a como se adquirieron. En la fase más avanzada de la demencia, surgen reflejos propios de las primeras etapas de la vida y las actividades más básicas se pierden. Este modelo, muy reconocido para describir las fases de la enfermedad, puede hacernos olvidar que la persona posee una historia de vida. Si esto sucede y ofrecemos un trato infantilizado, impactará emocionalmente en el enfermo y, por tanto, en su bienestar. Carmen Díaz Mar Domingo, profesora de Psicología Básica I de la UNED. Radio 5, todo noticias.